Desde mi ciudad Cuelgan duendes desde un altar Que cantando van Mis historias al caminar Cuentan que seguí Por senderos al fin De mi Quizás La adoré Es quien me embriaga una y otra vez Es tal vez Ese cielo que lloviza y que acuarela y se desnuda Devolviendo a los andantes la locura y el misterio de su luz La laguna es Pura magia al amanecer Chiarcos y humedad Las iglesias repicarán Dando a la ciudad Paso firme Paso firme a la eternidad Amé 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 Amé